Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿os habéis fijado en la cantidad de escrituras diferentes que existen? Unas son más grandes, otras son más pequeñitas, algunas son más altas, otras son más bajas, unas se inclinan hacia la derecha, otras a la izquierda. ¿Por qué todas las escrituras son diferentes? ¿Por qué hay tantas escrituras diferentes si partimos todos más o menos del mismo modelo caligráfico escolar? Porque entonces llegamos a modificar nuestra escritura de tal forma que conseguimos que ninguna escritura sea igual a otra y que ninguna escritura sea igual a la nuestra. Esto es una de las evidencias que demuestra que nuestra escritura tiene muchísimo que ver con nuestro temperamento, nuestra forma de ser o lo que es lo mismo nuestra personalidad y que entonces la grafología tiene sentido como técnica del conocimiento de precisamente eso, de la personalidad y del comportamiento humano.